Saludos amigos, sigo analizando selecciones que van a la Eurocopa, tienes el link de la lista de estos combinados en los comentarios por si quieres verlo. En este caso Bélgica parte con bastante menos protagonismo que en años anteriores ya que muchos jugadores de esta edad de oro del fútbol belga se han retirado o han dejado el combinado tras el fracaso, el tortazo que se dieron en el mundial pasado donde no se clasificaron ni para octavos y practicaron un fútbol muy pobre. Jugadores como Hazard, Witzel, Alderweirel o Mertens han dejado la selección, Bob Martínez también dejó de ser entrenador y llegó Tedesco con un estilo similar para mantener a Bélgica en un nivel alto como se ha demostrado en fase de clasificación donde no perdieron ni un partido y Lukaku salió como Pichichi con 14 tantos. El tanque será junto a De Bruyne, los encargados de tirar del carro, los jugadores más conocidos, pero ojo porque vienen otros apretando fuerte. En el arco le va a llegar la hora a Castells o Matt Sells porque Courtois ya se autodescarto para ir a la cita ya que piensa que no va a llegar en las mejores condiciones tras recuperarse de la lesión que tuvo de cruzado. Hay debate en Bélgica entre estos dos arqueros aunque mucho ojo con la llamada de Svillard de la Roma que jugó un amistoso con Serbia pero al ver que puede jugar como titular en la Eurocopa con Bélgica podría ser llamado por Tedesco. En unos días se verá que pasa en este asunto, lo más normal es que sea llamado pero a mí personalmente de todos estos porteros el que más me gusta es Castells del Wolfsburgo. Kaminsky, que está haciendo muy buena temporada, se podría ver perjudicado si Spillard es llamado. También el joven Vanderbord, el titular de la Sub-21 que apunta buenas maneras. También anotó a Bodar y el veterano Mignolet aunque lo van a tener casi imposible. Entre los centrales sigue Bertongen y además sigue siendo importante, tanto en el Anderlecht como para Tedesco. Es el boss atrás por su experiencia, 37 años de nuestro amigo Jan y será el padre de los Faes, Cite, Aldakil o Debas que ya forma pareja con él en el Anderlecht. Tiene un gran futuro Debas, 20 añitos y ya buen nivel, fue al pasado mundial aunque no jugó ni un minuto. El tema de los centrales parece bastante zanjado para Tedesco, aunque si hay lesiones tiene las opciones interesantes de Devinter, que es de la Juve y está cedido al Genoa. Van Gisden, cedido al estándar de Lieja por el Inter, ya ha ido a alguna ventana, como Bourneau del Wolfsburgo. Se puede decir que esta zona está abastecida, no llegan a ser centrales top pero sí de un gran nivel, jugando en grandes equipos. Sin duda lo peor de Bélgica es la zona de los laterales, Castañe es fijo, ya podemos decir que es uno de los veteranos del equipo. Y pongo a Selly Makers en esta demarcación si juega con defensa de 3, como carrilero derecho lo ha utilizado en alguna ocasión el ex del Milan, que está haciendo muy buena temporada en el Bolonia, eso sí jugando de extremo. Como opciones tiene a dos laterales jóvenes interesantes, que son Sardela y The Kuipers, en especial Sardela de 22 años, que me parece un jugador que puede ir a Bélgica en un futuro, juega en ambos lados y ya está sentado en el once titular del Anderlecht. Pongo también a Meunier, venido a menos, en declive y ya jugando en el Transportsport turco. En el centro del campo hay que sumar la llegada de Kevin De Bruyne, que no pudo estar en las últimas ventanas por lesión, pero ya en este año nuevo se ha recuperado y al perderse los primeros meses de la temporada podría llegar bastante bien físicamente para la Eurocopa. Jugadores como Tielemans y Onana han sido fijos en los onces de Tedesco en la clasificación. Carrasco, también muy utilizable por banda, a pesar de irse a Arabia sigue siendo importante y uno de los pesos pesados del vestuario. Bermeren y The Ketlaire son valores de futuro, jugadores que deberán tomar las riendas del equipo en un futuro. The Ketlaire ya fue al pasado mundial y Bermeren veremos si podrá estar en la lista final porque no está siendo muy utilizado por Simeone. Y hay otros jugadores que se están jugando con regularidad y han sido llamados como Orel Mangala o Lokonga, al que le ha venido muy bien la cesión al Luton. Branks o Dendonker también han sido llamados por Tedesco en alguna ocasión. Y veremos qué pasa con Romeo Labia porque lleva lesionado prácticamente toda la temporada y lo va a tener casi imposible para ir. En cuanto al ataque, ya desaparecen de escena los Hazard o Mertens. Doku, que ya fue revelación en la pasada Eurocopa, tendrá un rol más importante tras su notable evolución. Le ha venido muy bien ir al City con Guardiola. Bakayoko también es un jugador muy interesante del PSV, que a mí me gusta bastante. Le falta eso sí un poco de puntería de cara a portería, pero tiene mucha calidad y todavía es muy joven. Trossard podría adquirir el rol de Eden Hazard con un Lukaku que se ha mostrado imparable en fase de clasificación. Muy importante en esta Bélgica de Tedesco. Openda es una buena alternativa en ataque y veremos si alguno de estos falla para meter a otros en la lista, como Luque Bakio, que lleva un tiempo lesionado, pero Tedesco lo llamó bastante. Jugador interesante como el ex del PSV Vertesen o Ngong, que lo acaba de firmar el Napoli. No vamos a olvidar a los Origi Batsuagi, que son convocables porque están jugando en sus equipos, aunque lo normal es que no vaya a ninguno de los dos porque vea mejor nivel a otros que he mencionado. Una posible lista de Tedesco, o algo cercana, podría ser esta, con la inclusión de Svilar en portería por Kaminsky, los centrales que hemos comentado antes. No creo que haya sorpresas aquí, a no ser que haya lesión. Castañe como único lateral. Los laterales están en peligro de extinción, chicos. En el centro del campo hay que incluir a De Bruyne, junto a los Onana, Tielemans o Mangala. Alguno más irá, yo he puesto a Branks, aunque podría ser llamado Bermeren o The Endonker, si quiere más veteranía. Y en ataque estos jugadores. Muchos de ellos pueden jugar más atrasados, como Carrascos, Lmakers o De Kedlaire, que podría tener algo más de protagonismo. Luke Bakio, si no tiene problemas y juega en este tramo final con el Sevilla, yo creo que acudirá a la cita porque es polivalente. Puede jugar por fuera como extremo o por dentro, como delantero. Yo he elaborado mi lista y más o menos se parece, aunque con algún que otro retoque mío, porque, por ejemplo, en defensa prescindiría de Aldakil, que está sufriendo bastante en el Barley. No lo veo muy fiable de momento. Y la verdad que me gusta más de Winter, del Genoa, cedido por la Juve. Está jugando muy bien. Y además puede actuar también de lateral, donde me llevaba uno más. En este caso, Sardela del Underledge, que ha mejorado mucho, como os he dicho. Y puede actuar tanto por la izquierda como por la derecha. Y bueno, por lo demás estaría de acuerdo. En ese nombre que cuelga en el centro del campo, me llevaría a Vermeeren, que me parece que tiene mucho futuro y le puede venir bien esta experiencia como primera toma de contacto. En cuanto al once, Tedesco ha jugado con 4-2-3-1 y con defensa de tres. El 4-2-3-1 creo que se adecua más a los futbolistas importantes que tiene esta selección, donde De Bruyne podría estar más liberado con Onana y Bangala, o Tielemans en el doble pivote, Trosar y Doku por las bandas y Lukaku como referencia. La defensa que se ha ido asentando en la clasificación ha sido esta, con Zid en el lateral zurdo. La verdad que ha mostrado un muy buen nivel ahí. Y aquí el sacrificado de este once por la inclusión de De Bruyne sería Carrasco, yo creo. Aunque también podría ser Trosar. En portería todavía no hay nada fijo. Ahora mismo yo creo que Castells parte con algo de ventaja, porque es el que veo más seguro con el juego de pies, que es muy importante para este seleccionador. Otro dibujo que podría utilizar es defensa de tres, como lo hacía Bob Martínez, donde Carrasco podría entrar de lleno en ese carril zurdo, como lo hacía en el Atlético. Doku también podría jugar en esa demarcación, o también por la derecha donde está Castañe. Y De Bruyne con Trosar por detrás de Lukaku. Aunque como mejor le ha ido a Bélgica, es con la anterior táctica, pero no hay que descartar este dibujo. Para mí es una selección peligrosa a Bélgica porque ya no se le tienen tan en cuenta, pero tiene jugadores sin duda que pueden vacunar a cualquier equipo. No digo que salgan campeones, pero que se planten en unas semifinales, o incluso final, lo veo posible, ¿por qué no? Lea vuestras impresiones de esta Bélgica semi-renovada, suscríbete al canal, dale like, please, y ya sabéis, mucho fútbol, amigos, un saludo.